Cambié mi audio, a ver si así funciona. ¿Me escuchas? Sí. Ok, perfecto. Bueno, no te preocupes. Vamos a dar inicio a las respuestas de las preguntas que nos enviaste. Veo que nos escribes de Colombia, ¿correcto? Sí, señor. Ah, ya la escucho. Un poco bajito, pero ya. Ah, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. ¿Nos mandaste algunas preguntas? Sí. La primera de ellas nos pregunta sobre los riesgos que hay de migrar de una versión OJS a la versión actual. Supongo de una versión 2 hacia una versión 3, ¿no? Exactamente. Bueno, los riesgos, la verdad es que en cualquier actualización, aun cuando sean de la misma familia, los riesgos que corremos para actualizar una versión a otra son los mismos que si tú actualizaras una versión 2 a la 3. El principal riesgo que se tiene y que se tuvo cuando salió la versión número 3 era la pérdida de información. Esto pasó porque la versión 3 no era estable en las primeras publicaciones o las primeras versiones que sacaron de la versión 3 no era estable, entonces la pérdida de datos era muy alta, la probabilidad era muy alta. Actualmente, al menos en la experiencia que hemos tenido de actualizaciones 2 a la 3, ya no hay pérdida de datos. Lo que sí necesitan ustedes tener antes de hacer la actualización es tener un plan, pues, en conjunto entre ustedes como revista, pero también con el equipo técnico que ustedes tienen para que les den soporte. Necesitan, dentro de nuestras sugerencias, es poder contar con un servidor independiente a donde está actualmente el OJS de la revista y hacer una copia de ese OJS o de los OJS que tienen en este segundo servidor para hacer, para buscar, digamos, como los pasos a seguir para una correcta actualización. ¿Por qué un servidor independiente? Porque así tienen ustedes opción de poder equivocarse, de poder perder información. Las situaciones o las actualizaciones de una institución a otra son diferentes. Los servidores son diferentes, entonces los posibles errores pueden ser diferentes a los que tuvo otra persona. Entonces, sugerimos que ustedes tengan un... tengan ustedes un servidor independiente para hacer estas pruebas y el mayor riesgo sí es la pérdida de datos. Pero actualmente las versiones más recientes de OJS han sido mejor trabajadas, más cuidadas y pues ya tiene, yo creo que más de un año, en la cual nosotros ya hemos tenido bastante éxito en los updates. No sé, ¿tu equipo técnico si es de la institución o es un proveedor externo? ¿Cómo? El proveedor, el área técnica que lleva el OJS o la revista, ¿es de la misma institución o es un proveedor externo? Sí, inicialmente se había contratado un ingeniero para que se hiciera a cargo de la plataforma, pero tuvimos varios, varios, muchos problemas con esto. So, parte de la pérdida, como tú dices, de la información, cuando el OJS 3 estaba en beta, él migró a la versión 3 y no tuvo en cuenta la mezcla de las URL y al encontrarse, pues, empezaron a bloquearse todas las URL de los artículos de las diferentes revistas que estaban publicadas. Perdimos los H de las revistas, una llegó a cero, la otra llegó con un H de dos, estaban en nueve, once. Todavía hasta hoy, pues, no hemos podido recuperar la totalidad de las citas que se perdieron. Pero, bueno, nos tocó devolvernos a la versión anterior, restaurar todo eso, quitar todo lo que se había hecho del OJS 3 y empezar a borrar todo eso para que los robots de Google, Google, pues, no nos siguieran sancionando con los errores que se habían cometido. Y ahora está en el proceso para sustratar una empresa que se haga cargo de la instalación y nos asegure la conservación de la información, pues, que ya está depositada. ¿Me puedes decir cuál es esa revista o esas revistas, la dirección de Internet? Sí, revista.unicartagena.edu.com Creo que sí, habíamos, este, platicado con alguien de allá hace un, precisamente en el ciclo de conferencias pasado, sobre este problema, porque recuerdo bien ese tema de que bajaron los índices H por la citación y se perdieron las URL, este, sí, sí, recuerdo. A ver, me voy a compartir mi pantalla. Ya deberías verla, es esta, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, el tema, este, bueno, los riesgos, o lo que les está pasando ahorita es que al perder los datos, al perder la información, Google Scholar ya no tuvo forma, ellos ya tenían un catálogo, su base de datos ya estaba actualizada con muchos enlaces, y cuando se hizo la actualización y se perdieron esos datos o esos enlaces, este, Google Scholar ya no tuvo forma de poder validar que vuelven a existir. Entonces, ese fue el problema por el cual los índices fueron bajando. Este, no, no es un, realmente no es un tema de riesgo o no debería ser un, no debería implicar un problema, siempre y cuando, pues, lo vieron ustedes, ¿no? La experiencia que se puede adquirir para poder conseguir que la migración sea al 100% de forma exitosa y no haya ninguna pérdida de información. Creo que es el mayor riesgo y ustedes creo que lo vivieron, ¿no? Otro riesgo adicional, creo que no, serían más bien beneficios, tendrían ustedes. A partir de ese tipo de... Sí, bien, pues, ya hemos tenido más cuidado al hacer ese tipo de informaciones y, bueno, los foros de la misma plataforma de PKP, pues, me han ayudado a evitar ciertos percances que, por ejemplo, en el tema del... Teníamos problemas con los XML en el OJS cuando los pasábamos para depositarlos para el tema del DOI y no encontrábamos forma de solucionarlo, pues, nos decían que nos faltaban unos datos, pero revisando los foros, pues, logré encontrar la solución de eso y los DOI actualmente están funcionando perfectamente. Perfectamente. Ok. Pues, sí, es que el tema, ya cuando la revista está muy avanzada, la verdad es que son muchos aspectos los que hay que considerar para hacer la migración. En este caso, ustedes no nada más eran los metadatos, sino ya eran tema de los DOIs. Ustedes ya estaban indizados en Google Scholar. Los mismos navegadores, los mismos buscadores comerciales como Google, Yahoo, Bing y todos ellos, pues, ya tenían a ustedes, a la revista de ustedes, como bien posicionada, ¿no? Dentro de los resultados cuando alguien buscaba las revistas de la Universidad de Cartagena. Exactamente. Pues, es un trabajo que hemos ido recuperando lentamente porque finalmente, pues, después del error de las URL, evidentemente no nos encontrábamos en Google. Claro. Sí, no. Y limpiar toda la web y quitar todos esos gazapos que quedaron de las URL. Pues, éramos visibles nuevamente. Claro. Bueno, de todas formas, en el chat te voy a compartir un enlace de una sesión que hicimos hace unos meses sobre algunos aspectos que hay que considerar muy importantes. Eso es de acuerdo a nuestra experiencia que hemos tenido y de acuerdo a una recopilación que hicimos también con la documentación oficial del PKP, que es el desarrollador de la OJS. Entonces, es una sesión que tuvimos y que nosotros resumimos en el cual, ¿qué es lo que las instituciones deberían tener en cuenta para tener una migración exitosa de un OJS 2 o 3, no importa, hacia la nueva versión? No únicamente la parte técnica. Realmente es un trabajo de ambos, tanto de la revista como del área técnica. Tener, te repito, un servidor independiente para hacer las pruebas, hacer todos los ajustes que sean necesarios sin dejar o sin exponer el sitio actual, que los técnicos le llamamos el sitio de producción. Lo mantenemos en un sitio aparte donde podemos hacer y deshacer, ¿no? Diseño, metadatos, migración, correos, pruebas, capacitaciones, todo, todo, toda esa copia lo llevamos a cabo en otro sitio y ahí lo vamos a mantener el tiempo que sea necesario hasta que la institución dé el visto bueno y esté muy seguro de lo que se está haciendo está bien. Una vez que la institución tenga ese visto bueno, el área técnica o quien llevó a cabo este proceso generó su receta, ¿no? Generó la fórmula que debe seguir para replicarlo ahora en el sitio de producción, en el sitio que está en línea. Pero todo ese trabajo que se invirtió durante semanas o meses se resumirá después ya en esta última actualización en cuestión de un par de días quizás, pero ya el porcentaje o la garantía de llevar exitosamente esta actualización va a ser muy alta, ¿no? Entonces, ojalá tengas oportunidad de ver este video. Está un poco extenso. Es una sesión de tres horas, me parece, pero da ratitos en tus tiempos libres. Seguramente les podrá ayudar para crear un plan internamente y en conjunto con esta empresa que ustedes están por contratar o están viendo, puedan ayudarles a tener exitosamente de lo que recuperaron ahorita, pues no volverlo a perder, ¿no? El primer punto es no volver a perder las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que les va a servir mucho este video. De todas formas, creo que ya conoces el calendario de las siguientes sesiones. Aquí estaremos por si hay algo más que ustedes quieran platicar, ¿no? Respecto a este punto, ¿no? Bien. La otra pregunta que tú nos tenías es ¿cuál es la marca de tiempo adecuada que se debe configurar en OJS? Supongo que te refieres al envío de las notificaciones en automático o es otro tiempo. ¿Cómo, cómo? La pregunta que tú nos decías es ¿cuál es la marca de tiempo adecuada configurada en OJS? ¿A qué te refieres con ese tiempo? Me parece que cuando estuvimos trabajando en el tema del DOI, como ninguno de los DOIs quedaron visibles, todos estaban bloqueados, empezamos a hacer registro con cross-red para mirar dónde estaban esos errores. Y uno de los que nos marcaban era eso de la línea de tiempo. Ellos lo asignan año, mes, día, creo que hora, si no me equivoco. Y en el OJS no está de la misma forma. Pero irse uno a la configuración del OJS actual que tenemos, hacerlo de esa forma, pues es un riesgo muy grande. Nosotros lo manejamos año, mes y día. O creo que al revés, día, mes y año para efectos de publicación. Entonces, esa era la consulta. Al migrarnos a la versión 3, pues sí sería bueno tener considerado eso, porque los DOIs están visibles. Pero al momento de migrarnos, pues quisiéramos tener en cuenta eso, porque todavía esos errores están aquí. Te refieres a estos DOIs, ¿verdad? Ya a la creación de este DOI que estás viendo en pantalla. Sí. Ok. Bueno, mira, el DOI se compone de dos partes, que es el prefijo, que es este 10.32997, que no se mueve. Está dedicado y está específico para las revistas de Unicarta ajena. Lo que sí se puede configurar y personalizar es la segunda parte, que es el prefijo. Este prefijo puede ser... El OJS maneja tres opciones de configurarlo. Uno, que es el automático, en el cual ustedes dejan que el OJS forme en automático esa segunda parte, que es el prefijo. El segundo esquema es que ustedes generen su propio prefijo. Pero al generar este propio prefijo o esta segunda parte, ustedes tienen únicamente ciertos valores con los cuales pueden jugar o hacer esa combinación. Y hay un tercer esquema, que es el personalizado, el libre. Es el que hagan ustedes el prefijo como ustedes quieran, pónganle día, algún color, no sé. El riesgo que se corre con este prefijo número 3 o con este esquema es que este prefijo debe hacerse manual. Entonces, si quien esté generando este prefijo de forma manual tiene un error y coloca el mismo día, mes, año para dos DOIs de dos artículos diferentes, CrossREF va a recibir... Tú me estás mandando dos DOIs iguales para dos artículos diferentes. Claro. Eso para CrossREF representa un mal uso, una mala práctica y por lo tanto una penalización que se va a ver reflejado en un costo que les van a cobrar a ustedes por una mala práctica del DOI. El OJS entonces lo que permite es generas este prefijo yo te puedo ayudar a hacerlo pero CrossREF no está peleado con esto. Es decir, CrossREF dice bueno, tú mándame tus DOIs como quieras. Yo te los activo, te los registro, los cobro y lo que sea pero tú mándamelos como tú consideres que sea mejor. Entonces, nosotros hacemos siempre la sugerencia de utilizar el esquema número uno de OJS te lo voy a mostrar por acá porque ese esquema número uno que es el automático ya la revista no tiene que preocuparse por formar los perfijos o todos los DOIs. El OJS los está generando en automático y con esto el error de un mal uso o de o este de una mala práctica en la generación de los DOIs se reduce muchísimo, ¿no? Este algo que no pasa cuando lo hacen de forma manual es este. Esta es la configuración del DOI en el OJS y estos son los tres esquemas que yo te decía. Usa el por defecto. Yo me encargo de generar el sufijo. No te preocupes, yo lo hago y lo voy a generar con las iniciales de la revista con las iniciales del volumen con las iniciales del número y el número único que yo mismo OJS le doy a tus artículos. Entonces, este es el esquema más utilizado que tú podrás ver en muchas revistas no nada más en Colombia en América Latina el más utilizado porque es el que representa mucho mayor seguridad y menos errores posibles a la hora que se generen los DOIs. Este es el sufijo individual el que ustedes tienen que hacer de forma manual que creo que es el que ustedes están ocupando aquí por tanta convicción. No, no, estamos lo usamos creo que es la segunda opción Ajá. Donde ¿El patrón? Te colocamos los códigos teniendo en cuenta lo que ellos explicaron arriba pues modificamos un poco pero si miras por ejemplo la revista Panorama Económico este año yo se lo cambié porque finalmente ese DOI estaba muy largo con el IFFN de la revista registrado y coloqué las iniciales de la revista Panorama Económico. Ajá. Bueno sí este ya ya está más ya está más corto ¿no? Exacto aquí ustedes dejaron únicamente las iniciales de la revista Sí bueno que es PE un guión el año un guión y este es el identificador único Correcto que serían los mismos cuatro últimos dígitos de la URL del artículo Exacto sí 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 pero ahorita el ejemplo que yo te mostraba que era de la primera revista este es que la configuración del DOI se puede hacer por revista Exactamente Entonces el tema que yo veo con esta que es de palabra palabra que obra es que los DOIs de ahorita estos están muy grandes y están muy muy personalizados Sí demasiado Entonces entre más grande sea el DOI seguramente tiene más personalización y habrá que tener más cuidado porque si no también caeremos más rápidamente en un tema de error Cuando ustedes hagan la migración quien haga la migración debe tener en cuenta esto que hay una configuración propia para este palabra pero también hay otra configuración diferente para la revista de panorama económico Entonces están utilizando configuraciones diferentes para revistas dentro del mismo OJS OJS tiene uno predefinido ¿no? por default Sí es el por defecto Exacto Entonces hay que tener cuidado en estos tres aspectos que hay dos que las revistas tienen personalizados y además el que por default te coloca OJS Sí son varios puntos Nancy los que hay que considerar para la actualización y sobre tu pregunta que nos hacías como cuál es la marca de tiempo adecuada pues nosotros sugerimos que sea la por defecto que es la que causa menos inconsistencias que es más práctica que es más automatizada y para nada se pelea con las buenas prácticas de Crossref dentro de sus guías de políticas del mismo Crossref él únicamente lo que pide es tú mándame un DOI único y trata de no repetirlo para que yo no te cobre algo ¿no? Es digamos su única observación o comentario que ellos hacen pero tú puedes generar tus perdidos como tú quieras Ok Bien la siguiente pregunta era sobre cómo modificar la misma para que coincida con Crossref y no devuelva error al depositar el DOI desde los XML del OJS entonces ustedes cuando depositan los DOIs lo que hacen ustedes es exportar los XML del OJS y luego importarlos en Crossref Sí Por alguna razón no utilizan el módulo de exportación propio de OJS para para Sí lo tengo instalado sí lo tengo instalado pero al depositarlo al hacer el registro y todo que ya para que quede me dice que no se depositan entonces la forma para resolverlo en el momento es exportarlo al XML y dirigirme a la plataforma de Crossref con mi usuario y depositarlo desde allí Ok Bueno sí está bien Entonces más bien ustedes se fueron por una opción Me parece que eso lo manejaba anteriormente un administrador que era el que tenía la plataforma Ya él no está pero tampoco dio explicaciones de qué fue lo que hizo o cómo realizó la instalación Claro Y como tuvimos tantos percances con esta plataforma pues no queremos agarrar más riesgos tratando de modificar la configuración que ya él había dejado Claro Entonces fuimos como buscando soluciones alternas para ir resolviendo lo que en el momento nos estaban pidiendo pues los DOI no estaban visibles no tenía sentido que los tuviéramos no los teníamos visibles y encontramos que podíamos hacer eso exportar el XML y hacer la subida directa desde la misma plataforma de Crossref Claro No estaría mal aprovechar esta situación de la actualización para volver a revisar esa parte y que la OJS les pueda ayudar haciendo esta exportación que representaría tiempo para ustedes ya no estar haciéndolo de forma manual Exacto El OJS de verdad que está preparado para todo esto ya está probadísimo es una de las partes más estables que tienen las versiones del OJS el tema del manejo de los DOIs la gestión la exportación la activación el depósito todo entonces quizá por ahí algo dentro de la instalación que ustedes tienen no sé si sea la misma versión del OJS la versión del plugin mismo también puede ser que algo está haciendo que no haya esta comunicación de forma interna puede ser algo tan sencillo como alguno de estos requerimientos que me está pidiendo ahorita no tengo configuración es un OJS de demo y no tengo una membresía pero puede ser que el error no sea tanto de funcionamiento o de error del mismo OJS puede ser que sea un error únicamente de configuración pueden ser varias cosas pero puede ser de lo más sencillo como algo así como algo tan complejo que pueda ser un tema de versión pero bueno ojalá de verdad en esta actualización que ustedes vayan a tener se pueda corregir este punto también porque si de verdad la gestión del DOI consume mucho tiempo y como lo habrán visto pues también es muy propicio para el error por experiencia yo soy la que me posito el tema de los DOI si de pronto el XML no me toma la URL del PDF que es el Mimetime si no me equivoco ya me sale un error y no me reconoce el DOI me sigue saliendo como un error claro entonces toca registrar específicamente ir al número al artículo uno por uno a ver dónde falta el PDF para hacer una nueva subida de la información es realmente algo que sí quita bastante tiempo sí bastante este bueno si hay oportunidad con todo gusto podemos platicar en alguna otra sesión y les podemos este ayudar a revisar más o menos indagar un poquito sin hacer ningún movimiento claro este nada más para revisar la parte de adentro la parte de la configuración y sobre eso podemos quizá ya este perfilar un poquito cuál sería la posible solución para esto que se pudiera tomar en la actualización ok ok de acuerdo bueno pues esas serían las preguntas que nos o las respuestas a las preguntas que nos enviaste no sé si si este si quedaron claras pues pues por el momento esa era la que tenía como con la la incertidumbre porque tenía la duda pues ya cuando se termine en hacer el proceso de contratación con la empresa que va a hacer la migración pues estaré pendiente de todo modo yo tengo los la me registré en los foros para estar pendiente de todo modo de las últimas novedades que van saliendo y de pronto las dificultades que puedan ir teniendo otros otras revistas que ya están en la plataforma 3 y que he leído que han tenido ciertas dificultades en el manejo de la OJ claro si nosotros también estamos colaborando directamente en la comunidad de de PKP no sé si han tenido oportunidad de entrar recientemente hicieron un cambio ellos en el diseño en la estructura en la organización de las categorías pero dentro de las categorías que ellos ofrecen hay una categoría específicamente para temas que tienen que ver con el idioma español que de repente el idioma pues siempre ha resultado ser una barrera ¿no? entonces podrán ustedes en este enlace que les estoy compartiendo en el chat también para todos los que están ahorita conectados es el enlace directo hacia el foro de soporte ayuda consulta y demás de OJS3 o OJS2 no importa la versión en idioma español entonces ya poco a poco hemos tenido ya bastante participación la gente lo ha ido conociendo un poco más y bueno pues ojalá puedan estar pendientes de este foro para ir solventar algunos problemas o conociendo otros ¿no? también contribuyendo también la vez que se necesita mucha gente que nos pueda compartir su experiencia en las migraciones en el diseño en los DOIs en los XML son muchos los temas que se platican y este bueno con todo gusto los invitamos a estar pendientes y participar en esta comunidad en español de PKP perfecto Nancy bueno pues vamos a pasar entonces a otras este a otras preguntas Jorge Hernández nos habías mandado también sobre si hay complementos gratuitos en OJS2 no complementos gratuitos para OJS3 sobre métricas antes en OJS2 había algunos complementos gratuitos ¿nos logras escuchar Jorge? por chat sí señor sí señor hola hola Jorge ¿qué tal? ¿qué tal? bueno mira respecto a tu a tu pregunta actualmente la verdad es que el equipo de desarrollo de PKP y muchos mucha comunidad del del PKP de todo eso que estamos platicando están muy centrados en hacer más robusto el funcionamiento del OJS3 esa es como su prioridad el segundo punto que ellos tienen para tratar de resolver es el tema de la incorporación de plugins en el OJS2 teníamos un catálogo extenso de plugins teníamos muchísimos plugins para una nube de palabras clave para métricas para exportación de datos teníamos no sé teníamos una infinidad de muchos plugins que en el 3 ya no se pasaron todos o se han ido incorporando de poco a poco de los que más se han visto afectados precisamente el de las métricas antes se tenía el de ALM y que era una este una un plugin que se tenía para las métricas de cada uno de los trabajos de forma interna una vez que nosotros entrábamos a algún artículo nosotros podríamos ver esas métricas por artículo ¿no? que son estas de acá actualmente esta ya dejó de ser vigente para la versión 3 y lo mismo con el plugin de las estadísticas globales que se manejaban creo que no está no está funcionando ahorita esta si ese es precisamente el que el que estábamos utilizando nosotros migramos la versión 2.48 este año a la 3.1 y precisamente nos encontramos con que no existen estos plugins pues es información muy importante al momento porque somos universidad pública y tenemos que rendir algunos informes y pues los mismos editores también tenían que hacerlo y también les facilitaba mucha información a los autores pero no ahora no la encontramos por eso pensé que de pronto existía alguno pero que no lo he encontrado y que ustedes conocían si de momento no hay públicos todavía o no hay un repositorio para poderlos descargar sin embargo si hemos visto que se han actualizado entonces por ejemplo este es un OJS3 y tienen el mismo componente estadístico que se tenía en las versiones 2 nada más que bueno tuvo que hacerse una mejora porque la estructura o el cuerpo del OJS3 cambió entonces copiarlo y pegarlo a la versión 3 pues no no funciona entonces tenía que hacerse algunas adecuaciones entonces si lo hemos visto los plugins en las versiones 3 este por ejemplo y también hay uno más que es sobre estadísticas avanzadas este de estadísticas avanzadas parece que ahí va ahí está tarda un poquito este de estadísticas avanzadas que también no es un plugin y que no no está en un repositorio para descarga pero ya lo hemos empezado a ver en algunas revistas lo que lo que se ve es que sacan la información propia del OJS porque son filtros o son son temas que el mismo OJS puede algunos de ellos los genera en su reporte este en su área de reportes ¿no? son lo más cercano que hemos visto y un tercero es el de ese anterior que estabas mostrando está muy interesante tiene muy buena información sí este por ejemplo tiene los datos que se pueden obtener de un reporte normal del OJS que es esos que forma en Excel en CSV pero tiene otros adicionales por ejemplo aquí nos muestra los usuarios ¿no? los usuarios registrados en la plataforma y la zona geográfica o sea el país nos muestra cuántos usuarios tiene Norsit y cuántos no un porcentaje la internacionalidad también de los de los usuarios registrados en la revista de los más descargados creo que es algo que conocemos casi o hemos visto muchos en muchas revistas y que podemos sacarlo de los reportes del Excel propio del OJS pero también ellos incorporan autores más consultados y me parece que este es nuevo esto no lo había yo visto hasta ahorita están sacando ellos su cartera de revisores que ellos tienen registrados en la plataforma ¿no? de estos dos creo que podemos conseguir este algunos datos de contacto si te parece se los podemos hacer llegar por si ustedes quieren contactarlos y ver como este pues como es su integración dentro del OJS ¿no? pero plugins gratuitos no la verdad no no conocemos actualmente hay algunos que se pueden incluir aunque no es fácil porque hay que modificar el código no es como copiar y pegar o subir el plugin y habilitarlo ¿no? necesitan conocimientos técnicos para modificar el OJS y salgan un poco de métricas pero de momento no solamente el que nos trae el propio OJS pero es muy básico no sé si lo has visto el de estadísticas internas este de estadísticas de uso es un plugin que trae el OJS 3 que tú lo habilitas y en la parte de ajustes lo único que te pide es este mostrar el gráfico en barra o en línea este y ya ¿no? deja a ver es que este OJS es de prueba déjame ver si saca algún resultado este este gráfico este gráfico sí aquí lo debería mostrar como es un OJS de prueba no tiene descargas ni visitas ¿no? pero es el único plugin que tú pudieras ver de forma gratuita y que se puede configurar desde el OJS fuera de este la verdad es que no hemos visto otros este y hemos estado rastreando este continuamente en los foros y hemos estado ah mira aquí se sale nada más que por el tema del de la plantilla no se nota sí sí hemos estado utilizando pues como da solo la información del artículo visitas y eso pero pues me gustaría más el estamos buscando más el el gráfico el general el que muestra la información de toda la revista en sí claro este no de momento no ¿tienes apoyo técnico en tu institución en algún área de informática o algo? sí señor sí lo que ellos pudieran hacer es tomar el plugin este este ¿qué es el desarrollador? Fran Manes parece que es catalán este este plugin que él pone a disposición es el plugin este que está en la versión 2 entonces pudieran ellos descargar esta versión 2 aquí está el código y modificarlo para que este puedan echarlo a andar nuevamente en la versión 3 que veo que sí es posible ¿no? obviamente con conocimientos técnicos pero queda comprobado que sí pero queda comprobado que sí funciona ¿no? sí se puede pues pero sí habría que invertirle un tiempo en entenderle leerle pruebas y este y este es el plugin original que dio resultado que pudiera echarse a andar en la versión este 3 ¿no? entonces este pues no sé si ah bueno esa es una y la otra es que con todo gusto creo que sí podemos conseguir el dato de las de las personas de las estadísticas avanzadas al menos para conocerla ¿no? que pudieras conocerla cómo funciona cómo se integra y este porque porque se saca información diferente a la global bueno ya lo vieron ¿no? este con todo gusto se los podemos compartir después vale muchas gracias muy bien Jorge a ti eh bueno este nos quedamos entonces con con Jorge Erika que se conectó hace también un momentito eh no sé si nos escuche le había preguntado por chat eh tenía alguna pregunta porque a ella no la tenemos este registrada con alguna duda entonces en lo que nos contesta si te parece bien continuamos con Erika Erika Benz hola buen día ¿se me escucha? perfecto muy claro mucho gusto si ayer seguí a mandar una consulta a través del mail eh mi consulta específicamente era sobre eh si existe la posibilidad de cuando yo quiero eh levantar o recuperar versiones eh anteriores de la revista eh yo instalé el plugin de Quick Submit ¿sí? pero ese es pide generando todos los metadatos eh uno por uno de los artículos que tengo publicados en las versiones viejas entonces lo que yo quería consultar es si existe alguna manera de que eh me pueda tomar los datos directamente es decir que yo no tenga que ingresarles el número de página el título el autor sino que ese dato pueda ser tomado por ejemplo del índice que tenía generado mi revista previamente si existe alguna forma de hacerlo así como más más rápidamente porque tengo cuatro o cinco versiones anteriores números anteriores editados viejo formato antes de de poner en marcha nuestra revista como pdf eh y quería esa era mi consulta específicamente eh ese viejo formato tú lo tienes en una versión de js2 o en qué versiones estás trabajando ahorita no 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 tenía todavía como revista científica eh eh indexada entonces los tengo como pdf lo puedo pasar si es posible al html pero lo tengo en pdf como antiguamente como con un adobe flash ir dando vuelta a la revista ese ese formato lo tengo pero tiene un índice en donde yo puedo ir tomando las páginas los autores el título la afiliación todo eso desde el índice ya como para no ingresar manualmente uno por uno todo claro eh de momento bajo ese esquema de trabajo no no hay algo todavía que te pueda facilitar la carga este de todo tu número no a partir de un índice o a partir de un pdf eh si no hay no hay otra forma que sea el quick submit si tú tuvieras eh un ojs2 por ejemplo traen algunas herramientas de exportación te generan un xml completo un grandote un archivo enorme y ese tú lo puedes importar a tu ojs3 y te carga el índice metadatos pdf este todo pero bajo tu esquema actual no no hay nada que se haya trabajado todavía si si tendría que ser todavía por por medio del quick submit o un desarrollo informático que que conozca ojs eso traer la información desde donde tú lo lo tienes ya ubicado pero si necesitaría un mayor tiempo es un desarrollo totalmente nuevo que debe de realizar una persona especializada en informática y que conozca toda la estructura de ojs ok entonces me va a tocar hacer todo manualmente a mí si la parte técnica si es posible pero pero este técnico no solo necesita ser técnico no este puede ser muy buen programador exacto exacto y es alguien que tampoco tampoco conoce entonces como que nos estamos apoyando exactamente si necesita conocer el ojs casi casi como un editor porque necesita conocer el idioma el lenguaje que son los datos los campos como se relacionan este yo confiaría más que lo pudieras terminar a mano si me han convencido lo voy a tener que estar a mano porque serían menos incluso menos errores no pero si no hay una herramienta que actualmente te pueda ayudar a armar todo a partir de un índice ok ok muchas gracias y todo lo que yo vaya generando de mi revista desde la editorial de que manera se pueden ir haciendo los backups o una vez que ya está es como algo más seguro de hackeo o cuestiones de falta de seguridad en nuestro servidor de la universidad si la primera responsabilidad debería caer totalmente en quien tiene la gestión de servidor ya sea la institución un técnico una persona contratada o un proveedor de servicios ellos deberían ser como el primer la primera barrera para tener un respaldo pero bueno no lo hemos visto en México hay muchos muchas anécdotas de muchas instituciones que no tienen esas buenas prácticas de hacer respaldos institucionalmente los mismos servidores están desprotegidos por la misma área informática bueno entonces a partir de esas malas experiencias algunas revistas han optado por bueno yo quiero tener mi propio respaldo y si el área técnica tiene el suyo o lo hace o no lo hace bueno pues ya es otra cosa pero yo quiero tener un respaldo pueden hacer ustedes dos respaldos el primero de ellos es por medio del plugin en ajustes sitio web estamos hablando de uno JS3 y en sitio web en la parte de módulos ajá en módulos hay un plugin sobre respaldos precisamente está tardando un poco este oJS creo que ya no lo veo acá voy a ver en galerías entonces aquí está entonces en ajustes sitio web módulos al menos en este oJS de prueba que yo tengo se encuentra en galería de módulos en esta pestaña y aquí está backup este plugin permite respaldar y descargar un respaldo de loJS entonces hay que instalarlo y este plugin nos va a permitir hacer un un respaldo de nuestra de nuestra plataforma déjame ver si es tan fácil como como eso ya lo instaló ya lo instaló a ver si aquí está en administración bueno déjame déjame buscarte dónde me dejó el de respaldos pero esa sería la primera opción perfecto la otra es el de importar exportar este que dice módulo XML nativo ok este módulo de XML nativo lo que nos va a permitir es exportar un artículo por artículo o exportar los números selecciono este único número que tengo que es de ejemplo y tiene tres artículos y cuando lo exporto me lo exporta en un XML este XML pues no lo podré leer fácilmente pero por lo menos tengo en mi equipo un respaldo que si llegase a pasar una catástrofe en mi revista y el área de cómputo no tiene respaldos instalo un OJS3 limpio y estos XML ahora los importo tomo los XML que descargue de todos mis números y a la hora de importarlos se me genera el índice con los metadatos los PDF palabras claves resúmenes autores correos todo esas serían desde el OJS las dos opciones que tendrías para hacer respaldos pero aparte creo que el área de cómputo debería tener algo adicional perfecto muchísimas gracias por nada bueno ya hay varios conectados les estaba comentando a todos en el chat que iniciamos un poco antes de lo previsto no sé si bueno hay algunos personas que veo que ya nos han estado siguiendo desde el año nuestras sesiones anteriores comenzaban a las 11 de la mañana y me parece que por ahí algunas personas se conectaron desde ese tiempo por eso es que ven que ya estamos bastante avanzados con algunas preguntas pero en su mayoría tienen registrado el horario de mediodía desde México claro entonces ya hemos por ahí atendido algunas consultas de Nancy Jorge Erika que es con quien estábamos ahorita entonces vamos a continuar con las preguntas por ahí se había conectado de las que le continuaron con Erika Ignacio entonces si les parece bien vamos a dar respuesta a la pregunta de Ignacio Ignacio Rodríguez ¿cierto? sí nos escuchas Ignacio de casualidad sí quizá estés en el chat bueno me contestó sí ahí está ya contestó en el chat él nos preguntaba sobre las ventajas que se tiene el OJS avanzado bueno supongo de las versiones más actuales respecto a las versiones anteriores y cómo influyen los procesos editoriales bueno las ventajas que se tienen en los OJS más avanzados son las últimas versiones sin duda alguna seguramente lo han visto en redes sociales y con algunos colegas es el tema de la seguridad ¿no? habrán visto seguramente ya o habrán escuchado o habrán enterado de algunas revistas que fueran este es que atacadas se me escucha muy muy este muy fuerte ¿no? hubo robots de internet que llegaron algunos OJS y crearon un perfil ficticio con alguna imagen sobre hackeo y demás ¿no? eso se debe a que había en las en las versiones de OJS3 todavía de los primeros meses de este año digamos de enero a abril este todavía en esas versiones que sacaron o que se fueron publicando pues había ciertos huecos de seguridad ¿no? sobre todo de no poder reconocer o no poder este identificar entre un robot de internet y una persona los metadatos la información los números pdf no se han visto expuestos o sea no ha sido un ataque que entren y borren y este y metan virus no los ataques han sido más bien de generar registros spam o registro basura ¿no? seguramente ustedes o algunos de ustedes en su OJS cuando van a la parte de usuarios verán nombres muy extraños correos rarísimos cuentas que dicen bueno esto aquí no generó ¿cómo se generó? bueno pues son precisamente esas cuentas spam que se han ido generando es algo de lo que de lo JS 3.2 que hoy está para descarga y sería de las principales ventajas que nosotros hemos visto respecto a las versiones pasadas sin duda el tema de la seguridad es para nosotros es muy importante ahorita el tema de la seguridad entonces en estas versiones actuales que es la 3.2 y que se liberó hace un mes poco más de un mes en junio 26 el tema de la seguridad es de lo más importante ¿no? si ustedes bajan un poquito en esta página de descargas de la OJS ustedes podrán ver que en las versiones 3.1 hubo problema de inseguridad problema de inseguridad problema de inseguridad problema de inseguridad hubo mucha detección de inseguridad de hecho está aquí etiquetado está rastreado y está documentado a partir de la versión 3.2 perdón 3.1 2.4 y las 3.2 ya nos ha detectado esos temas de inseguridad entonces esa sería la principal ventaja que yo vería actualmente como técnico como apoyo a revistas la experiencia que hemos tenido el tema de la seguridad y en segundo en segunda parte pues tiene que ver todas las funciones y herramientas que han ido incorporándose como herramientas de authenticate colaboraciones con Norset colaboraciones con hipótesis y algunos plugins que tienen que ver con Publons por ejemplo con algunas conexiones sobre Analytics Google Scholar la visibilidad de los metadatos cosas que el OJS2 o las primeras versiones del OJS3 no tenían entonces yo podría sugerir esos dos puntos el tema de la seguridad y el tema de las nuevas funciones que hacen hoy un OJS3 más robusto y esa sería la diferencia entre las versiones más recientes respecto a las versiones anteriores y en la parte de los procesos editoriales no se puede cambiar el proceso editorial de una revista académica entonces sigue la misma el proceso es el mismo no se quitan pasos no se agregan pasos lo que sí hicieron es ser más flexibles en esa parte se pueden crear nuevos perfiles nuevos se pueden restringir ciertas fases del proceso editorial a una persona a un conjunto de personas pero el proceso editorial sigue siendo el mismo si quitaron o no quitaron más bien optimizaron algunos formularios de captura pero que sí ayudan sí son importantes sí muestran una gran ventaja pero la verdad es que el proceso editorial sigue siendo el mismo entonces esa sería como mi perspectiva la experiencia que hemos tenido sería en ese en ese comentario muchísimas gracias por nada a ti ignacio y este pues hijo ojalá exhortarlos a actualizarse a las versiones más recientes por tema de seguridad principalmente gracias bien sí por nada bueno pues vamos entonces a platicar sobre lo que Adolfo nos envió creo que también está por ahí en el chat verdad está conectado aquí andamos muy bien hola Adolfo hola qué tal buen día buenos días saludos desde Colima México hola saludos desde Puebla tan lejos excelente desde las semitas chalupas que se extrañan acá de las bollas y las palmeras ándale exacto deberíamos cambiar un día de estos tú dirás sí verdad vamos a programarlo bueno bueno pues vamos a platicar sobre tu pregunta sobre la migración de datos de OJS2 hacia OJS3 una cualización prácticamente sí prácticamente tenemos el problema que durante mucho tiempo trabajamos con el OJS2 y a la hora de pues de ver todos estos problemas tuvimos por ahí nosotros sí este detalle de seguridad sí nos atacaron a nosotros este entonces optamos en una primera instancia si fue en este momento de pandemia donde optamos por dar de baja el el servidor en el momento no darle salida ni darle entrada y eso pues nos llevó a a plantearnos ya ahorita el cambiar a la versión 3 había teníamos por ahí una cierta resistencia por parte de los editores porque se había manejado que se perdía mucha información que al migrar a la versión nueva no era compatible o algo había de eso entonces había miedo en cuanto a que se fuera a perder información o parte de los procesos o cuestiones de esas entonces aprovechando ahorita la disponibilidad de ustedes pues la pregunta es esa ¿no? si se pierde no se pierde ¿cómo hacemos la migración? porque en este momento vamos a levantar ya un servidor 3 pero pensando en que posiblemente tengamos los dos en paralelo y no es necesario nos vamos directo al 3-2 claro sí es una buena práctica el plan que tienen ustedes ahorita de tener en paralelo dos servidores uno sería para que esté el sitio actual bueno que ahorita ya dieron de baja precisamente por este ataque pero mantener otro sitio en paralelo para hacer las pruebas hay pérdida de datos ya no tiene que haber pérdida de datos yo podía platicar es más yo era de las personas casi de dos años dos años y medio decían no, no se actualicen van a perder información y no es por capacidad de los técnicos no es por capacidad de que no supiéramos hacerlo el OJS3 en las primeras versiones en las versiones beta que así se le llaman cuando sacan un producto muy nuevo en estas 3.0 fue un desastre un desastre total ¿no? la gente que se emigró y dijo ya salió este B muy bonito y me voy a pasar a la 3 se arrepintieron como no tienen idea no hubo un plan no tuvieron un plan ni de actualización ni de contingencia no hubo una planeación un programa un calendario para hacer esto de forma organizada y ordenada y lo vieron reflejado con la pérdida de datos si fue real pasó y ese comentario o eso ese suceso todavía nos persigue hasta el día de hoy dos años después casi tres años pero hoy la situación es muy muy diferente en las versiones a partir de la 3.1 este ya la pérdida de datos ya se corrigió ya no hubo ningún error si se van a encontrar errores técnicos ¿no? este es que a lo mejor de compatibilidad de PHP que si el servidor no es compatible que etcétera ¿no? pero los metadatos los formatos de dictamen las evaluaciones este todos los seguimientos los correos electrónicos o el historial que se maneja se mantiene intacto hoy después de tanto tiempo yo les puedo asegurar lo hemos hecho ya muchísimas veces y ya no hay pérdida de datos más bien ahora tienes que poder regresar ese miedo ¿no? atacar ese miedo de la gente de tus autores dictaminadores del comité editorial y convencerlos de que esto no va a pasar ¿no? no hay mejor forma que tengas un servidor en paralelo llévate una copia con todo el ataque que tengas llévatelo y haz el update hacia la versión 3.2 ok este si si el update de tu OJS2 no pasa en automático y tienes muchos problemas en el inter pásate a una versión 3.10 no vayas a la 3.0 eso sí te digo no pases este como la canción de José Alfredo Jiménez no pases por ese camino ¿no? porque ahí te quedas segurito este empieza siempre de una versión 3.10 y hacia arriba ¿no? esto es para el caso en que por medio de por línea de comandos como lo dicta la documentación de PKP si no te llega no llegas a pasar directamente la 3.2 este hazlo de una a un uno pero a partir de la 3.10 que es donde está más estable ok este y ahí empieza todo tu diseño empieza a hacer una revisión aleatoria pídele al 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 comité o al editor o al editor al editor sí ajá que haga una revisión aleatoria también ¿no? porque nosotros técnicos podemos hacer una revisión y comparar dos sistemas y sí parece que todo está bien este ya está listo ¿no? pero nadie conoce los trabajos y los materiales como los editores nadie ¿no? ellos son expertos en los temas entonces algo que nosotros consideremos que un nombre está dividido y creemos que está bien porque es un nombre un poco raro extraño para nosotros seguramente el editor dice no él no se llama así hay un error en la migración y cortó el nombre por alguna situación o el título o el resumen una palabra clave etcétera ¿no? entonces la revisión de los metadatos es esa ese inventario o esa validación va en dos sentidos el técnico de ver que a sus ojos y a su propia experiencia todo está bien pero de verdad nadie conoce los materiales como el editor o la editora pues ellos deberán ser realmente quienes digan sí está bien hice la versión aleatoria de 10 o 20 trabajos no se va a poner a revisar todo el histórico pero si se pone a rastrear 20 diferentes años o que este conjunto sea grande seguramente tendrán ustedes un alto muy 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 un porcentaje muy alto de éxito de migración y puedo sugerirte este video que lo compartí al inicio de la sesión lo estoy compartiendo en el chat otra vez es una sesión que nosotros hicimos en mayo ya tiene unos meses y es sobre algunos aspectos muy importantes que ustedes que la revista y la área técnica debe considerar para hacer una actualización en la JS3 ¿no? se ven temas o se tratan temas de calendario de disponibilidad este de aviso incluso con los usuarios por aquí tengo que a ver si le encuentro rapidito este bueno son varios pasos y platicamos de acuerdo a la experiencia que hemos tenido y a los algunos consejos técnicos realmente de cómo nosotros hemos hecho estas actualizaciones sin correr riesgo de pérdida de datos y que bueno quisiéramos exponérselos a ustedes en este video son un poco largos son tres horas pero este creo que les puede ayudar para entender un poquito los los pasos que deberían seguir en conjunto para este llegar a la J3 3.2 sin pérdida de datos este con seguridad y este con una buena guía ¿no? este ojalá puedas ver ese video de todas formas este cualquier duda que tengas aquí estamos al pendiente o en la comunidad también de PKP en la colaboración que estamos haciendo con ellos en la comunidad de PKP en español podrás encontrar también ya algunos tips sobre algunas personas que tuvieron algún error en la migración y que se han ido resuelto a nivel técnico ¿no? me parece excelente Pedro muchas gracias no por nada gracias a ti y este nos vemos un día de estos allá en las boyas claro que sí en las palmeras en las palmeras también muy bien Adolfo muchas gracias gracias bueno vamos a continuar entonces con Juan Carlos no 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 perdón ay perdón Juan Carlos registró una pregunta pero es hasta creo que se ha atendido hasta el 20 29 de octubre entonces ok ah sí perdón si les parece bien vamos a ver este de los que se fueron registrando en el formulario no sé si esté por ahí Ámbar Yasmin Arango para que podamos atender su pregunta hay algunas personas que están bueno hay una persona que está como con un teléfono registrado 722 que podría ser Ámbar entonces no sé si nos escucha que pudiese activar su micrófono o escribirnos en el chat para atender su pregunta o continuar con nuestra lista no verdad parece que no a ver si nos contesta la siguiente que se registró es Katy Cordero no sé si también aparece conectada parece que bueno hay alguien que está conectado como LG no verdad Alan Rico me parece que sí está conectado sí Alan no sé si nos escucha sí hola sí los escucho hola buenos días tarde nos escribe te conectas de la ciudad de México ¿verdad? sí de la UNAM bueno desde casa pero sí todos estamos desde casa sí 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 de la revista mexicana de ciencias políticas y sociales acá en la UNAM muy bien Alan perfecto nos preguntaba si hay problemas para migrar o JS2 a 3 porque no ha migrado y no sé si vaya a haber problemas por no hacerlo bueno parte de lo que ya comentó en el momento este Peter ¿no? sí no sé si quieras complementar algo este pues es que perdón adelante adelante Alan adelante sí eso o sea que aparte de aparte de que se pierda información no sé si por no migrar nos estamos estamos teniendo problemas para o sea si se están perdiendo cosas no solo información sino también metadatos o o algo que podemos aprovechar por no migrar del 2 al 3 sí sí sería desaprovechar algunas herramientas ¿no? por ejemplo el OJS3 ahora ya hace una autenticación o una validación un registro por medio del perfil de Orsit ¿no? Workit por ejemplo este la incorporación de herramientas como Authenticate para el plagio también es algo que el OJS2 no tiene algunos índices o algunos índices o cosechadores en la actualización de sus políticas para que la revista sea indizada pues manejan ya ya tienes XML tienes un visor adecuado para poder consultarlo manejas alguna política o alguna herramienta de preservación digital manejas herramientas de estadística o de métricas alternativas ya los requerimientos que esos índices se están solicitando hoy pues se están alineando con también esos índices o cosechadores o bases de datos internacionales monstruosas ¿no? las comerciales entonces es algo que el OJS2 pues se está pues se está desaprovechando y el otro otro punto importante que yo veo es nuevamente el tema de la seguridad el OJS2 está desarrollado con una tecnología obsoleta la tecnología con la cual se desarrolló pues es desde 2012 creo 2013 y esa tecnología está siendo soportada por un servidor y ese servidor también tiene una tecnología obsoleta entonces la verdad es que la tecnología obsoleta no tiene actualizaciones ya ya no tiene soporte y por tanto pues va a ser un blanco mucho más fácil de poder atacar entonces fuera de perder los metadatos en una actualización el tener OI1JS2 implica temas de seguridad y temas de que si la revista está indizada en algunos este sitios donde han actualizado también esos requerimientos puede ser que la revista se vea implicada en un corto plazo o mediano plazo quizá en un año o dos años el ya no cumplir con los requerimientos y puede exponerse su registro a esos índices y quedar fuera ¿no? este algo que hizo por ejemplo Redalic Cielo hace un año y medio es debes contar con XML ¿no? hace dos años pues todas las revistas no importa con OJS2 o OJS3 vieron ese cambio en México y en América Latina también ¿no? ahora ya necesitan XML para pertenecer a un DOAJ para pertenecer a un Dialnet a un Redip a un Redalic a un Cielo etcétera poco a poco los requerimientos irán siendo más rigurosos más actualizados con una tecnología mayor algo que el OJS2 ya no tiene el mismo PKP ha dicho un día de estos vamos a bajar la cortina de soporte de OJS2 y ya no va a haber más mantenimiento ni actualizaciones entonces sí pues la verdad es que sí es de pensar el actualizar el OJS ¿por qué la UNAM no ha hecho actualizaciones? en esencia desconozco cuál sería el motivo pero algo que sí he visto y que sí sé y lo he visto es que esta revista bueno no sólo la tuya sino muchas revistas en la UNAM son parte de un solo sitio de revistas es decir es un OJS un solo OJS para más de 100 revistas dentro entonces el hacer el update es bajar o poner fuera de línea a esas 100 revistas no nada más a una lo cual implicaría de verdad un reto poner fuera de línea a 100 revistas académicas de la UNAM ¿no? y de hecho de hecho este nos nos dijeron cuando subimos el último número del año pasado por el 15 de diciembre nos dijeron que teníamos que hacerlo como el 1 o el 2 de diciembre ya porque iban a cerrarlo porque iban a hacer la actualización pero ha pasado todo este año y no han hecho la actualización entonces por eso nos estamos preocupando un poco porque ya va a acabar este año y esa y esa actualización todavía no la hace no llega sí es que técnicamente hacer el update les voy a explicar yo es un reto este si de repente hacer la actualización de un OJS con una revista nos saca un montón de canas porque no queda porque hay muchos errores ahora imagínate replicar eso 100 veces este de verdad va a ser algo muy complejo quiero pensar que han tomado estos 6 meses 7 meses en ir corrigiendo esos 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 errores pero yo creo que sería como la principal razón por el cual no han hecho la actualización al día de hoy desde diciembre al día de hoy es porque el tener un OJS y muchas revistas dentro es muy complicado hacer la actualización la otra es que a lo mejor estén enfocados a resolver temas de seguridad antes de hacer el update o algo se encontrar en el camino que les ha impedido seguir avanzando dentro de otros compañeros que conocemos dentro de la UNAM y revistas de la UNAM también está como muy no sabemos y durante estos 7 meses al haber colaborado con ellos por ejemplo con la UNAM directamente para que algunas revistas que estaban dentro de ese portal salieran a servidores propios o a otro proveedor de servicios sacar una revista si fue un reto de un mes por ejemplo de tres semanas entonces yo creo que es más bien por el volumen de revistas que ellos tienen por el cual ellos no han hecho el update pero al final son cosas técnicas algo que tiene que ver impactar directamente con la parte tecnológica fuera de eso la verdad es que no conocemos otro motivo por el cual ellos no han hecho todavía la actualización ok muchas gracias si por nada y bueno no sé si hubiera oportunidad quizá de estar en otro servidor a lo mejor tener un poco más de independencia es lo que estaba pensando lo que acabas de comentar acerca de migrar igual a otro servidor o tener uno propio para que no ocurra nada de seguridad porque si está complicado también si el tener otro servidor aparte de la independencia la verdad es que el tema de la visibilidad y el posicionamiento va a aumentar ahorita tu revista están dentro de un dominio único que es revistas unán y ustedes aparecen como rmcpys si esto lo damos a cualquier persona decir pues no sé que sea entonces que ustedes pudieran contar quizá con un dominio propio tendrían una libertad una independencia del manejo de la actualización marcarían ustedes sus propios tiempos pero además la revista mexicana de ciencias políticas y sociales pudiera posicionarse mejor en los navegadores comerciales como google como yahoo como bing obviamente es todo un plan que hay que desarrollar pero fuera de todo el trabajo y el esfuerzo e inversión que se pueda hacer se tienen mucho mayores ventajas por la visibilidad y el posicionamiento que ustedes van a ganar al tener un dominio personalizado y un sitio propio entonces si tienen la oportunidad los recursos de hacer esto ojalá pudiera ser para mejorar el tema de la visibilidad para la revista oye y no hay manera de contactarte no puedes pasar tu correo para también consultarlo con la directora de la revista para tener toda esta información a ver qué opina ella y a ver si te podemos contactar para más información y hasta que nos den su asesoramiento claro sí con todo gusto nos podemos apoyar en la consultoría del asesoramiento y mostrarles como algunas ventajas desventajas que implicaría incluso platicarles o relatarles un poquito cómo ha sido la experiencia de esas revistas que estaban dentro del portal de revistas UNAM y el estar ya ahora fuera con todo gusto te buscamos Alan creo que tenemos por ahí tu correo tu teléfono y con mucho gusto te echamos una llamadita ok muchas gracias no por nada a ti Alan gracias perdón por ahí Adolfo complementaba en el chat que habrá que revisar las políticas institucionales porque es parte de los retos de tener un sublujo para varias revistas y el tema del repositorio institucional le respondí a Adolfo que lo ideal como buenas prácticas a nivel de tecnología visibilidad posicionamiento es que cada universidad pudiese tener un portal de revistas no es que pudiese centrar por ejemplo la de Colmex o la Veracruzana donde se utiliza OHS a partir del OHS se hace una búsqueda genérica y cada una de las revistas tiene su propio OJS entonces sí desde la universidad se le da una visibilidad a todas mis revistas académicas a través de un OHS o Viewfind según lo que ustedes puedan instalar y a partir de ahí que cada revista tenga su independencia y por ejemplo en el caso de Colmex cada uno ha ido en la actualización de OHS conforme a sus tiempos entonces realmente tampoco creo que me parece que solo actualmente es historia mexicana y foro internacional los que utilizan perdón y demográficos versión 2 de OHS y el resto ya está en versión 3 entonces es una autonomía si hay una política institucional de ir bajo el mismo camino pero cada quien toma decisiones independientes sobre todo cuando se tiene que enfrentar al tema de actualización porque eso implica para la revista volver a conocer el proceso editorial y obviamente hacer una revisión minuciosa de lo que están pasando de una versión a otra entonces bueno esto se los ponemos solo como para que también lo tengan en cuenta y lo puedan también consultar gracias Adolfo por ahí puso también el correo de Peter en el chat por si alguien quiere escribirle directo tengan la libertad de hacerlo ¿no? perfecto muy bien Adolfo pues vamos a seguir con la siguiente pregunta Luis Arteaga si pudiese confirmarme me parece que lo había visto hace un rato conectado Luis Arteaga no sé si hola ¿cómo estás? hola hola buenas tardes mucho gusto pues bueno escuchando la dinámica y las las preguntas yo la verdad es que me llevo una tremenda sorpresa porque era como un poco más editorial digamos no tan informático pero bueno si estoy tomando nota de los términos que ustedes han empleado para pues involucrarme más conocerlos mejor y en un momento dado pues acercarme con una revista para que yo pueda pues aprender esta otra parte que yo ignoro porque no tengo formación técnica en eso pero bueno este si como le digo tomo nota de los términos que están mencionando entonces estoy batallando que mencionan las actualizaciones mi computadora ya es un poquito añeja tiene 10 años y entonces ya mis exploradores ya ni siquiera me permiten actualizarlos entonces imagínense el escenario en el que me encuentro entonces de lo que están hablando pues una gran parte ni siquiera lo comprendo pero bueno agradezco mucho su consideración y seguiré escuchando las demás preguntas de los colegas gracias Luis realmente está en este último semestre de 2020 quisimos juntar las sesiones anteriormente las teníamos muy separadas con temas exclusivamente del proceso editorial pero nos hacían preguntas relacionadas a OJS entonces por eso en la dinámica de este segundo semestre decidimos juntar las preguntas como bien dices hay muchos términos que seguramente te son bastante ajenos pero yo creo que te servirán mucho para concientizar a nivel tecnológico todos aquellos aspectos que puedes estar como atentos para no cuidarlos de vista entonces esperemos que sea más aprovechada la sesión que de otra forma que te sientas sin conocer tantos términos yo les agradezco mucho y además en mi calidad de usuario de las revistas pues estoy también escuchando como buenos tips para tener una navegación más eficiente en términos de lo que están comentando y bueno eso también me va a servir mucho muchas gracias pues de la pregunta que nos hiciste en qué periodicidad considera ideal la publicación de una revista arbitrada pues yo creo que en ese aspecto lo que nosotros proponemos mucho es tratar de pasar ya a hacer una publicación continua tiene muchos hay que hacer varios ajustes pero yo creo que el principal beneficio de pasar a hacer una publicación continua es que le permites a tus lectores conocer el artículo sin necesidad de esperar al corte de un periodo obviamente todos los sistemas que actualmente estamos consultando están muy enfocados a la periodicidad que nos marcaba la revista en papel donde tiene que ser una paginación por todo el número hasta que no cumpla con un total de artículos puedo publicar una pesadilla en algún sentido exactamente entonces la publicación continua te mete en un mecanismo totalmente diferente pero los dos principales beneficios es que le acercas el contenido por artículo a tu lector final y además los autores se quedan encantados de saber que ya fue autorizado el artículo y lo puedo consultar a pocos días de haber sido autorizado además de que lo puedes ya colocar en tu OJS la verdad es que nosotros estamos también sugiriendo que dentro de las prácticas de las revistas ya no se maneje tanto el proceso que estamos llevando para publicación impresa a lo electrónico y es que en la publicación continua vas a tener que hacer la paginación por artículo lo puedes colocar en OJS de manera inmediata como esta revista de estudios de género y además puedes también empezar a pasar a la parte de una maquetación con un archivo de Word con una plantilla mucho más sencilla ok entonces sí enfocarte a dedicar más tiempo y recursos a otros tipos de formatos como es el EPU o el XML ¿no? así es entonces yo la verdad es que recomiendo si por alguna razón tu revista no te permite en este momento pasar a una publicación continua de forma inmediata puedes optar por pasar a la prepublicación por ejemplo de estudios sociológicos por un trámite interno relacionado con que es una revista impresa y el ISSN optó por colocar sus artículos en una sección de prepublicación entonces si tú entras a esa sección tiene cuatro documentos e incluso si tú quieres revisar uno de ellos aparece lo abre lo consulta y además tiene un fondo de agua el documento donde dice que es prepublicación entonces eso de alguna manera también ya le acercas a los autores y a los lectores tu artículo no es el definitivo pero tiene la información básica como es el tema del DOI para que necesitan hacer alguna cita lo hagan a través del DOI y este no va a cambiar ¿no? exacto entonces yo creo que si puedes de primera instancia en lo que ves trámites y revisas todo lo que implica que permitas que los lectores a través de la prepublicación conozcan los artículos y que a mediano plazo pudieses pasarte a hacer publicación continua ok pues muy muy ilustrativa la respuesta y le agradezco mucho también por la paciencia a mi a mi caso no espero seguirme conectando en sus webinars y pues le agradezco mucho a usted y a todos los integrantes del webinar de hoy al contrario estamos aquí a la orden muchas gracias saludos saludos aquí seguimos gracias perfecto seguiría Cristian Cora no sé si está por ahí y puede escucharnos escribirnos creo que no está conectado no Cristian ¿verdad? no está conectado parece ¿verdad? Julio Luis Chauca ¿verdad? ¿estará conectado? me parece que no ¿verdad? ok Rosa del Pilar López puede escuchar está conectada me parece que tampoco ¿verdad? no tampoco la veo ok pues realmente bueno Ambar que la habíamos anunciado hace rato tampoco nos escribió sigo insistiendo que hay un teléfono 722 no sé si es del Estado de México ojalá pudiese escucharnos escribirnos comentarnos si es ella para poder atender su pregunta o Katy Cordero si es que ya se conectó tampoco la veo ok hay alguien nos escribió Antonieta tienes que retirarte no te preocupes muchas gracias por el tiempo recuerda que vamos a colocar la sesión grabada en PKP para que puedan consultar el video posteriormente perfecto pues hasta ahorita ya hemos contestado todas las preguntas de los asistentes de acuerdo a lo que habían registrado para ser atendidas el día de hoy tenemos un espacio amplio de tiempo no sé si quieran comentarnos alguien que no haya colocado alguna pregunta si quiere que aprovechemos para poder atenderla me parece que por ahí está por ejemplo Arturo si nos puede comentar de dónde es Carolina Carla si pueden participar hola Araceli ¿me escuchan? sí hola te habla Jorge Román de Perú un gusto saludarnos ¿cómo estás? bien muchas gracias gracias a ustedes por todas estas charlas ¿cómo estás Pedro? bien Jorge ¿qué tal? un saludo amigo yo quería consultarte tengo yo un proceso editorial que de repente no se ejecuta tal cual debería ser sin embargo hemos ido subiendo la información a la revista utilizando el autor un perfil de autor y un perfil de gestor para para subir estas estos volúmenes que ya tenían ya anteriormente estas revistas por los departamentos de la universidad donde trabajo ¿no? entonces he tratado de impulsar estas revistas para que puedan continuar el trabajo en adelante ¿no? entonces he utilizado estos dos obviando ciertos roles sí ya bueno yo tengo un problema se le ha asignado a algunas personas el rol que los roles que te acabo de comentar para que sigan continúen subiendo los nuevos artículos sin embargo en determinado momento se han olvidado de ingresar las palabras clave y bueno ahora justo he tenido un problema técnico con el área de desarrollo y no he podido hacer la prueba pero mi pregunta iba ¿cómo puedo adicionar nuevamente las palabras clave a un artículo ya subido? ¿en qué versión de OJS estás trabajando? en el 3 y algo 3 y algo ok ¿no tengo clave? ¿por qué? ¿disculpa? ¿el nombre de tu revista? ah es este revistas punto UCSP u de universidad t de católica ajá s de san y p de pablo ok p p de pablo p de papá punto edu punto p bien esta es la revista que venimos este desarrollando como te digo hemos ido impulsando porque no lo están digamos desarrollando tal cual debe ser el proceso editorial así que estamos empezando a utilizar tardas bueno aprovechando disculpa pedro acá tenía otra pregunta que me hacían justamente los responsables de cada de cada revista por ejemplo decían ¿y cómo puedo visualizar mis palabras mis palabras clave dentro del artículo o quizás ponerle ahí las referencias biográficas seguramente es un tema de configuración que tú necesites revisar y lo puedes hacer de la siguiente forma entras a tu OJS como como gestor de revista y te vas al menú ajustes flujo de trabajo si ve mi pantalla ¿verdad? sí estoy siguiendo los procedimientos ok y luego te vas a la pestaña o a la opción que dice envío aquí en envío tienes los metadatos que tú quieres que se vean o que no se vean ah perfecto me había olvidado de eso si tú tienes la casilla de palabras clave deshabilitada no se van a mostrar si tú la tienes habilitada sí se van a ver si tú seleccionas la segunda columna que dice formulario del envío significa que el autor le va cuando esté subiendo el manuscrito le aparecerá una cajita donde dirá pon aquí tus palabras clave y aquí tu referencia bibliográfica y por último si tú seleccionas la tercera casilla que es obligatorio el campo de palabras clave y de referencias bibliográficas será obligatorio no podrá avanzar si no captura nada ok una vez que tú habilitas estas opciones das clic en guardar y con esto ya en tus artículos si en alguno de ellos tú ya tenías antes palabras clave seguramente ahorita ya van a aparecer perfecto con eso está bien clara la explicación creo que me faltaría solamente digamos que al activar estos checks para el caso de las palabras clave podría yo adicionar en el caso no haya adicionado la persona las palabras clave porque yo estaba ingresando a través de la opción ver los metadatos del artículo pero no no puedo ver la caja de las palabras clave para adicionarlas es que es parte del mismo check si tú no lo tienes habilitado ya no lo vas a ver no vas a ver exactamente aquí y aparecen entonces no aparecían porque no tenías el check perfecto me aclaraste las dudas Pedro y las referencias bibliográficas están aquí en citas en envío está el título el resumen autores palabras clave pero las las referencias bibliográficas están aquí en citas ah mira tú claro no la conocía entonces ahí se colocan las referencias exacto entonces no aparecían porque no estaban los checks habilitados pero una vez que tú los habilitas tú ya puedes capturar lo que no se había capturado y cuando vas al trabajo o al artículo ya aparecen excelente excelente me agradece muchas dudas Pedro no las conocía verdad muy bien Jorge que bueno gracias oye una consulta saliendo un poquito del tema ustedes también ven OMP si también también tienen así webinars que nos apoyen en esto o de repente algunos cursos sobre implementación de momento no tenemos ahorita un taller planeado o más ya no está definido está ahí cocinándose cuando haremos nuestra intervención sobre OMP en cuanto a webinars y demás pero de momento no lo tenemos con gusto podemos mandarte algo de información si gustas sobre el tema del OMP te voy a agradecer porque quisiéramos también ingresar a estas plataformas para tener más abanico de plataformas para que los alumnos puedan acceder a la información que produce la universidad claro de acuerdo excelente muchas gracias a ustedes excelente la explicación y muy clara gracias a ti jorge gracias a ustedes perfecto muy bien alguien preguntaba sobre identica no clara clara ivón guerrero nos escuchas clara si hola se los escucho perfecto hola como estas clara un gusto carla perdón carla de ingeniería biomédica ay hola este mucho gusto carla perdón preguntaba sobre el tema de identica verdad si ustedes tienen cuenta ya en identica su cuenta ya una de turnitin ah ok ok bueno mira el ojs3 tiene un plugin este preinstalado o más bien instalado más bien no habilitado la forma en como funciona es así entras a tu ojs3 como gestora de revista si tienen ojs3 verdad si si ok perfecto y te vas a ajustes te vas a sitio web y te vas a módulos aquí en módulos si tú buscas por el módulo de identicate bueno no no me lo encontró en módulos instalados entonces me voy a galería de módulos que es donde están los módulos que no están instalados y aquí está identicate solamente puedes instalar módulos cualquiera de estos si eres administrador del ojs un gestor de revista no los podrá instalar tienes que ser administrador el administrador es el usuario que se instaló ok perfecto entonces lo que vas a hacer es dar clic en este nombre o en este plugin te preguntas si quieres instalar este el plugin y lo y lo instalas aquí me marca que ya está ya está instalado por alguna razón no lo encontró a ver aquí ahí tengo no lo encuentra tú si lo ves en tu ojo tc3 sí el módulo ya instalado aquí está yo creo que en idioma español no estaba bien traducido y por eso no me lo encontraba pero ya está entonces seguimos estando en los plugins en la parte de los módulos que ya están instalados lo que tienes que hacer es habilitarlo con esa palomita ese check y esto va a hacer que tú puedas ya personalizarlo o configurarlo con los datos con los cuales tú entras a Turnity solamente que aquí necesitas un un apoyo técnico no sé si tú puedas entrar a donde está instalado el OJS o pides ayuda a alguien técnico alguien de soporte para que haga estos cambios ok como como este como como funciona ahorita tienen ustedes un proveedor de servicios o tienen ustedes una institucional técnica hay un webmaster ok bueno entonces al webmaster hay que solicitarle lo siguiente en la instalación de OJS dentro del servidor a ver si no soy muy técnico pero dentro del servidor hay una carpeta donde está instalado el OJS con un montón de archivos y carpetas y cosas así en esta instalación hay un hay un archivo así se llama config inc.ing.php así se llama el archivo entonces al webmaster hay que pedirle entra al servidor y edita este archivo dentro de este archivo tú debes buscar estas líneas donde habla precisamente sobre la configuración del pool login de authenticate lo que él tiene que hacer son tres cosas uno este valor si está en off o apagado este deshabilitado hay que ponerlo en on para habilitarlo uno dos en username deberá colocar la cuenta con la cual ustedes entran a Turnitin y tres él deberá colocar en password la contraseña que ustedes utilizan para entrar a Turnitin entonces él tiene que hacer esos tres cambios en el archivo config.ing.php guarda el archivo y en ese momento que guarda el archivo con haber habilitado este plugin tú ya puedes utilizar el componente no js3 no es algo que se pueda ver o sea no es una ventana en donde dice aquí está authenticate aquí puedes ver el plagio no como funciona es de la siguiente forma un autor manda un un nuevo envío a la plataforma a lo js entra con su rol completa todos los pasos y manda el trabajo a lo js si la configuración que hizo el técnico está bien de dónde quedó mi configuración del Turnitin era aquí mismo si el técnico hizo bien esta configuración lo que va a pasar es que este nuevo envío se va a ir a tu cuenta en Turnitin y se va a crear una carpeta con el id o con el número que el ojs le asignó ese artículo pero ahora en authenticate se hace una copia se manda el archivo de forma muy transparente por eso digo que no se puede ver no es algo que se pueda ver simplemente con esa configuración se manda a la cuenta de authenticate cae en tu cuenta se genera esta carpeta o esa subcarpeta y ya aquí sigues todo el proceso que tú haces normalmente lo que sí no hace todavía el plugin es que te regrese el porcentaje el reporte exacto el reporte final el pdf lo que hace el plugin únicamente es te tomo lo que envías y te lo mando y ahí tú ya hazte bolas así funciona pero entonces nada más tienes que habilitar el plugin tú y dos el técnico otra vez me perdí y el técnico lo que tiene que hacer es configurar estos valores con los datos que tú tienes que necesitas pasarle a él y hasta ahí hasta ahí llega todavía el funcionamiento del plugin si hemos visto la documentación y nos han dicho en la parte técnica de PKP que esto va a mejorar no sabemos cuándo pero en algún momento podremos desde el OJS saber el reporte final el porcentaje de coincidencia todo lo que tú ves o algunas partes por lo menos que se manejan en esta en esta plataforma de authenticate que se pueda ver desde el OJS pero todavía creo que estamos un poco lejos de eso muchas gracias por nada Carla a ti bien por ahí creo que había alguien más Arturo Arturo en el traslado al OJS3 los módulos permanecen aquí está hay de las finales perdón no todos los bueno no sé qué módulos te refieres si te refieres a los si me escuchan si te escuchamos hola Arturo gracias si nosotros bueno está nuestra revista está en el OJS en la última versión del 2 creo que es el 2.8 el 2.4.8.4 ajá 2.4.8.4 nosotros bueno ya tenemos ahí más de dos años y si tenemos la intención de de migrar a la última versión bueno de lo que ahorita me pareció me parecía muy útil lo que nos explicabas sobre la estabilidad de las versiones del 3 entonces bueno tenemos esa intención pero pues sí no con el en primera por el trabajo que implica y en segunda pues un trabajo que puede que no resulte del todo exitoso por los datos que se pierden o la información que se pierde ahorita que nos expusiste al respecto pues ya ese temor se redujo un poco sin embargo en nuestra revista tenemos habilitados o hemos habilitado ciertos módulos y también surge la duda de si eso este se mantiene o se tendrán que volver a configurar o cuáles serían los aspectos este que tendríamos que cuidar en esta migración ajá ¿cuál es tu revista? perdón ¿me podrías esta apoyar? sí la revista se llama Regiones y Desarrollo Sustentable del Colegio de Tlaxcala ah Tlaxcala muy bien una ciudad muy cercana Puebla es la primera ahí está ok ¿te refieres tú a estos módulos laterales? sí hay ciertos por ejemplo todo esto pues ha sido a través del diseño que hay del meternos en las tripas en lo JS e irle descubriendo pero pues creo que mucho de eso este no se va a trasladar a migrar tal y como está si se tendría que hacer todo un trabajo nuevamente de configuración del sitio sí cuando tú migras a la versión 3 ajá todo tu diseño se va adiós todo lo que trabajaron en colores banners imágenes este bueno el banner este banner principal se mantiene pero por ejemplo este fondo color rojo si se va los colores rojizos de aquí también entonces eso sí hay muchos detalles que del OJS3 cuando ustedes migran este pues desaparece ¿no? de hecho esta interfaz que te estoy mostrando ahorita en unos segundos que termine de cargar es el diseño por defecto este así va a quedar tu OJS3 cuando lo actualices y nada de diseño todo muy plano muy limpio y dentro de los cambios que hay en el OJS3 es el tema es el tema de los bloques en OJS2 tenías forma de poner bloques en la parte izquierda y en la parte derecha en el OJS3 ya no o los dejas del lado derecho este o algunas plantillas web algunas plantillas que se crearon para OJS3 te mandan el bloque del lado izquierdo pero ya no puedes tener el lado derecho en ambos ¿no? una dos cuando actualizas al OJS3 todos tus menús normalmente los menús que tienes en acerca de todos estos personalizados que creaste de código de ética estos personalizados se ocultan se despublican no se eliminan simplemente no aparecen lo mismo con tus bloques se ocultan los mandan como a los no ocupados y los deshabilitan ¿no? realmente lo que tienes que hacer es volver a habilitar todo eso ok no debe haber problema por perder ya les repetía hace unos minutos que ya no se pierde nada ni dictámenes ni metadatos ni nada ni los módulos que has creado ni las páginas estáticas ni los menús el tema ahora es dónde están cómo los habilito y cómo empiezo a volver a organizar todo eso ese sí será el reto que tú tendrás pero este no hay pérdida realmente ya absolutamente de nada tendrás que aprender más bien a cómo volver a configurar todo eso que tú ya que tú ya tenías y vuelvo a sugerir que ojalá tenga la posibilidad de tener un servidor aparte aunque sea pequeñito de pruebas y que no está estable el chiste o en tu compu si tú vas a hacer la migración si tú eres el responsable que tú puedas hacer la migración en tu compu o en la personal y ahí vayas jugando en hacer esa actualización el diseño los colores ¿para qué? para que tu sitio actual esté visible esté consultando no pongas en riesgo lo que ahorita está funcionando bien como un buen técnico si está funcionando sí déjale no le muevas más bien practica en otro y también nos preocupa porque bueno como entramos al sistema de clasificación de revistas pues que en todo esto se vaya en esta migración lejos de veneciarnos nos perjudique por el seguimiento que se lleva de la revista y que vaya incluso hasta podamos salir de ahí aunque no sé si este año están evaluando o como lo están haciendo pero pues supuestamente sí sí parece que se están evaluando no sé si ahora conozco un poco más hemos escuchado de algunos editores algunas revistas que están también en evaluación pero a mí no me queda claro como ha sido años pasados pero ahorita está medio nublado todo eso sí y también otras dudas perdón para el sistema de clasificación de revistas y si están haciendo una evaluación ajá ok no hay fechas ¿verdad? así ahorita de no yo creo que conforme los reciben este dependiendo yo creo que de la carga de trabajo están respondiendo obviamente ahorita están muy enfocados en la finalización de los proyectos este a los que dieron apoyo económico este las revistas porque muchas están en fase final entonces seguramente esa será ahorita su prioridad no hay fechas no está de más obviamente escribirles este y que pueda seguir avanzando me imagino que ahorita tienes si ya estás en el sistema de clasificación de revistas hay que considerar el tema del mercado XML para mantenerte en cielo dependiendo obviamente de la clasificación será la parte del apoyo que te otorguen ajá y otra nada más dos preguntas ya muy rápidas nuestra intención también es de nosotros somos una revista de publicación semestral tenemos la intención de volvernos de publicación continua tendríamos que solicitar un nuevo ISSN o con el que tenemos tienes ahorita un ISSN impreso ¿verdad? tengo no electrónico es electrónico ¿tu revista nació siendo electrónica? no nació siendo impresa sin embargo cuando hicimos la migración a la plataforma del OJS se solicitó un nuevo ISSN y ya este es electrónico que es el actual con ese tienes para poder hacer el trámite con crossref que es uno de los requisitos obligatorios entonces este pues no si ya cuentas con los dos este no necesito ya no tendría que solicitar indautor un nuevo ISSN para hacerme revista de publicación continua no 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 el tema de la publicación continua son más bien cosas internas que tienes que considerar ajá este ya que tus artículos sean de una paginación única por artículo que coloques un identificador que es como revista de publicación ya obviamente vas colocando tus artículos conforme son autorizados este es muy muy importante que en todos tus artículos aparezca el nombre de la revista y el doy que yo creo que va a ser importante que lo puedas tramitar pero también estamos no necesitas con ese es suficiente perfecto y ya por último la versión del OJS3 bueno las versiones del OJS3 tienen la posibilidad de publicar preprints o no 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 sé si se dieron cuenta que ahora con este tema de la contingencia PKP lanzó un sistema específico para preprints este OJS como tal no te permite dentro de su uso no hay como una sección lo que han hecho ahorita las revistas es colocar como ese menú de prepublicación y ir colocando los artículos y que te los enlaza entiendo que hasta que armas el número completo ya se sustituye o se coloca como número actual pero hay un sistema este específico para la publicación de preprints este y es también parte de la familia de PKP hasta ahorita se maneja como un sistema totalmente independiente a OJS entonces se tendría que hacer pues realmente un doble trabajo en instalar este sistema me parece que se llama OPS ¿verdad? este Peter sí Open Preprints Server Exacto Ah perfecto Ajá entonces este hasta ahorita realmente también nosotros vamos a empezar a explorarlo les digo yo creo que se lanzó en realmente con esto de la contingencia en marzo me parece este y entonces nosotros estamos ahorita en la etapa de incursionar en la instalación configuración y ya sobre la marcha veremos este qué tan compatible puede ser este con OJS y qué se tendría que hacer pero específicamente para los Preprints este sugerimos el OPS Ah perfecto pues este serían todas mis preguntas muchas gracias por sus este respuestas me me hablaron mucho el panorama perfecto hasta luego al contrario que estés muy bien hasta luego muy bien ya nada más para Arturo quiero promocionar mi video este te comparto te comparto un video Arturo si gracias sobre algunas consideraciones que creemos son importantes para hacer la migración de un OJS2 a un OJS3 este y ojalá te pueda te pueda ayudar bien este casi casi estoy pidiendo likes para mis videos que oso fue el que subiste al chat hace unos momentos ¿no? si si ya de hecho ya lo guardé para verlo más adelante ok perfecto Arturo muy bien gracias bueno este Elizabeth Olayli te gusta en saludarte nos comenta sobre la versión las actualizaciones ¿no? el tema de la seguridad mira el tema del OJS3 este ellos publican una nueva versión cada mes creo cada mes y medio están están aportando varias mejoras en muchas cosas este no nada más en la parte de seguridad sino en la parte de la navegabilidad del diseño entonces ellos están haciendo constantes actualizaciones pues casi cada mes cada mes y medio yo te sugiero no no actualizar inmediatamente porque todavía no se ha aprobado esas nuevas versiones entre la versión 3.1 y la 3.2 hubo un cambio relativamente grande ¿no? cambió un poco el agrupamiento el orden la organización este y lo están lo están siguiendo lo están siguiendo este lo están volviendo a hacer con las versiones 3.2 vuelven a cambiar entonces el tener un un este o sea actualizando conforme ellos vayan sacando actualizaciones la verdad es que no es tan aconsejable porque no es tan fácil hacer el update ¿no? representa dejar fuera de línea la plataforma volver a probar volver a implementar el diseño volver a hacer este bastantes cosas por el tema de seguridad yo podría sugerirte que ahorita el registro de los de los usuarios no sea público ¿no? deshabilitar en todo caso el registro para que no las personas no cualquier persona se registre esto va a cortar el registro tanto de personas este normales o humanas como de los robots de internet aquí el tema es que va a recaer en ti o en alguien de la revista el hacer la captura de esas personas para ingresarlas al este a la plataforma ¿no? entonces esa sería como mi sugerencia en cuanto a tu pregunta si es recomendable volver a actualizar aunque cuando tú actualizaste hace cuatro meses yo te diría que esperaras un poco porque te das cuenta de la versión que tú tienes que la 3124 esta de estas últimas 3.2 han sacado una cada mes creo cada mes y medio menos a veces hasta en semana sacan una nueva actualización entonces ellos mismos han ido encontrando algo que no va funcionando y por eso actualizan y actualizan y actualizan entonces aun cuando el sistema te dice que ya hay una nueva versión y que tú tienes una versión 3.1 que actualices en la práctica aun estas versiones 3.2 no vienen del todo bien este las hemos probado vienen con temas de traducción al español vienen con algunos temas del DOI no se están armando correctamente al menos de migraciones que traíamos atrás ¿no? este quizá puedan funcionar para una revista que empieza de cero pero no para una revista que ya trae información entonces yo te sugiriría que mejor esperaras al menos un año a que se estabilice la 3.2 a lo mejor ya están en la 3.3 o 3.4 ¿no? la descarta ha sido muy variable el tiempo en que ellos han liberado estas versiones ¿no? este nos pregunta si eso sería permanente hasta una nueva actualización estable sí sí yo creo que sí el mismo JS2 tardó muchos años en que sea estable de las primeras versiones que ellos sacaron que fueron las 2.0 fueron versiones de producción versiones beta versiones no sé qué ya en las 2.4.7 creo 2.4.8 ya las empezaron a manejar como estables y aún así encontraron problemas de seguridad había errores de esto o sea va a pasar un tiempo largo para que la versión 3 sea totalmente estable ahorita como ellos lo manejan se llaman versiones de producción quiere decir que lo puedes utilizar puede estar en tu servidor de producción pero seguramente iremos mandando mejoras y parches y actualizaciones continuas porque hemos encontrado algunos defectos ¿no? entonces sí va a tardar hasta que una versión sea estable bien yo creo que hay la parte del registro que comenta Eli la verdad es que ahorita aunque implica seguro ya escuchábamos ahorita en la Universidad de Colima que nos comentaba la parte del ataque entonces yo creo que revisar la seguridad del servidor colocar un certificado de seguridad quitar el registro y comentarios creo que pueden ser los cuatro aspectos importantes a considerar para tratar de en la medida de lo posible que no nos ataquen en ese sentido y pues yo creo que esperar o revisar a ver si a finales de septiembre disminuye estos ataques que pues han surgido la verdad es que siento que ha sido mucho aquí en México no sé si alguna revista ahorita que están conectados colegas de Colombia de Argentina de Perú si nos puedan comentar si conocen de algún caso porque realmente lo que nosotros obviamente conocemos y casos ya de autónomas ha sido más aquí en México no sé por qué sea a lo mejor el hacker es mexicano ¿no? no, no Jorge nos comenta que no no se ha presentado sí, no creo que han sido revistas mexicanas híjole qué vergüenza en Costa Rica tampoco bueno pues este tómenos como ejemplo vámonos a Costa Rica apliquen de una vez temas de seguridad ¿no? por si este se empieza a expandir a otros países mejor prevenirnos ¿no? porque claro sí da sí da temor Carla dice que si ha notado que hay usuarios registrados medios raros registran de esa manera lo siguiente es a lo mejor que se coloque algún robot con algún puede ser hasta porno entonces sí hay que tener cuidado ¿no? sí y puedes eliminar los registros desconocidos obviamente si hay algún autor que quiere postular su manuscrito seguro te va a escribir nuevamente ¿no? entonces bueno vamos a ver este por ahí si alguien más tiene algún otro comentario Cristina Antonieta Carolina no sé si puedan comentarnos de dónde son de qué revista provienen de qué país este si quieren hacer alguna consulta todavía tenemos un buen buen tiempo el software no realmente si son robots este registrados una vez que se eliminan pues obviamente ya no tienen acceso perfecto Katy Eli no sé si alguien más quiere participar Jessica Beba Montserrat Gisela LG por ahí este lo siento de verdad no los ubicamos con preguntas no sé si quieran aprovechar Jorge Jorge pregunta si saben dónde podemos conseguir temas para OJS te refieres a la versión 3 verdad porque creo que hay varios temas que puedes aplicar este sí no sé no sé si los puedas mostrar creo que hay como cuatro temas que se pueden aplicar sí a ver denme unos segundos sí hay varios este a ver les voy a pasar los enlaces a ver estos los revisamos hace un mes creo deberían estar activos se los voy a pasar en el chat y ahorita los abrimos en el sí se fue todo feo este pero me parece que si se deja abrirlos de forma independiente sí este a ver voy a voy a copiar el primero y tienes nos pueden mostrar como dos ejemplos de cómo se ve la de default y algún ejemplo de revista que lo tenga ajá esta es la revista por defecto ese y la que tú creas que han elegido más este en la mayoría de las revistas que les ha gustado más ok este es el diseño por defecto sí y un ejemplo de cómo quedó con un poco de diseño es esta revista de botánical sciences de la unam este pero es la misma por defecto sí le agregó algunas imágenes a los artículos este y así es como queda la ficha o ya los metadatos del artículo dentro del artículo los autores su afiliación el ORSID los botones a los textos completos la herramienta de cómo citar el DOI el resumen la parte de descargas biografía de los autores la incorporación de métricas alternativas mediante plan X la bibliografía y ya el pie de página o el cintillo legal entonces esta es la versión por defecto con hojas de estilo diseños y algunas algunas imágenes ¿no? esta también creo que la han utilizado es la de la plantilla de health sciences esa es la plantilla para OJS3 así se ve la plantilla cuando cuando es el demo y la han ocupado en la revista por ejemplo de economía sociedad y territorio del colegio mexiquense no sé si soy yo o se ve muy amplio el navegador ¿muy amplio? sí como si ¿pienes aplicado un zoom? no ¿no? no sé si los demás lo ven bien sí sí se ve bien el navegador ah ok gracias ah ok perfecto algo le hiciste a tu compu ya ves 200 esta plantilla de health sciences está aplicada en esta revista de economía sociedad y territorio del colegio mexiquense nada más que si nos damos cuenta en la plantilla hay un logo inicial o hay un espacio aquí inicial en la parte superior que ellos quitaron porque era como mucho espacio desperdiciado creo entonces por eso el menú quedó en la parte superior quedó una imagen de fondo y bueno abajo ya quedó este el enlace de los entrar a los trabajos el resumen los textos completos las citas algunas herramientas de redes sociales como citar y bueno así es como se quedó esta plantilla ¿no? creo que son las más utilizadas la de olgreg también esta de olgreg es otra plantilla que se ha ocupado ya está fuera de línea el demo pero la podemos ver en la revista de eliminar esta es la plantilla olgreg en 1JS3 con algunas imágenes para los artículos y cuando entran a una ficha o a los metadatos así es como como se ve el título los autores tienen forma de ver una pequeña reseña biográfica del autor bloques del lado izquierdo con los textos completos y si tuvieran un XML en JATS se genera este resumen el usuario puede navegar por medio del artículo completo en formato o mediante este menú como si fuera un HTML eso solamente funciona en esta plantilla de olgreg es la única que puede interpretar ese XML JATS y transformarlo en este en este menú bien nos pregunta Jorge sobre los XML que si se han solucionado el problema de las imágenes acabo de compartir lo de Lens precisamente si Araceli nos compartió una comparación entre ¿qué es lo que pasa con los archivos JATS en XML y con Lens y el por qué las imágenes no se muestran bien en el Lens dentro de un OJS ahí está la comparativa que nos mandó Araceli y además bueno no sé si en la comparativa viene pero ustedes pueden entrar al proyecto de GitHub no sé si lo han escuchado es un repositorio donde la gente principalmente desarrolladores suben códigos programas para algo de muchos sistemas aquí en este proyecto de GitHub si ustedes buscan a ESIRE la palabra la empresa ESIRE dentro de los resultados que coinciden con ESIRE se ha liberado una versión Lens para que funcionen esas imágenes dentro de los XML JATS el Lens que viene por defecto en el OJS tiene muchos conflictos con las imágenes precisamente no nada más con imágenes con notas al pie con tablas y con otras cosas este plugin Lens es como un brazo un hermanito del Lens original pero con adecuaciones para el XML de JATS donde se corrige precisamente ese tema de las imágenes entonces ustedes pueden entrar a este plugin pueden descargar el código y aquí nos dice cómo instalarlo no es más que quitar el Lens que viene en el OJS3 poner este Lens y ya poder mostrar este y ya poder mostrar los XML sin ningún problema este con las imágenes ¿no? por ejemplo esta revista de sociológicos números pasados dentro de los textos completos o dentro del XML este es el Lens versión esire ¿no? además de las imágenes que ya aparecen aquí las figuras lo que se mejoró es que si se acuerdan el Lens original divide la pantalla exactamente a la mitad de un lado el texto y del otro lado el menú esta versión lo que hicimos fue recorrer un poquito más el área del texto para que no se desperdicie tanto del menú tenemos un área más grande para poder leer y el segundo es este botón de regresar porque el Lens original es un lío para poder regresar al artículo no tiene un botón de regresar entonces tenemos que estarle dando clic en regresar al navegador para que nos regresara a la pantalla anterior bueno con este Lens al dar clic en regresar ya nos regresa al artículo y este plugin lo pueden descargar totalmente de acceso open access acceso abierto sin ningún costo ni nada a partir de este github les voy a copiar el enlace y aquí en el chat les estoy copiando el enlace para descargar ese plugin bien Katy nos pregunta si esas plantillas se pueden cambiar o es propio del administrador nuestras plantillas se ven muy diferentes si las plantillas vienen en la versión demo así esa es la plantilla demo es la plantilla por defecto esta es la plantilla Health Sciences necesitan el apoyo de un diseñador para darle una apariencia diferente a la misma plantilla los colores quitar la imagen de arriba la tipografía este las plantillas vienen todos vamos a ver la misma plantilla más bien si necesitamos que alguien nos pueda apoyar un técnico a cambiar los colores los logos imágenes para que se vea diferente pero todos todos vamos a ver las mismas plantillas en nuestro OJS ¿se ve desde perfil administrador o ellos como editores pueden hacerlo? las plantillas normalmente vienen en deshabilitadas y vienen en ajustes sitio web módulos y hasta abajo de módulos como gestor y hasta abajo de módulos viene la Health Sciences viene la Classic Bootstrap Immersion Manuscript solo hay que habilitarlas las palomitas y una vez que estén habilitadas ya las podemos utilizar en apariencia aquí en apariencia ya están las plantillas ¿no? y después pues ya personalizarlas con un poco de diseño perfecto por nada Katy tenemos una pregunta de ella en el formulario ¿cómo se hace para enviar los artículos a evaluar por medio de la plataforma? es esta tu pregunta ¿verdad Katy? solo para confirmar porque me parece habías comentado ¿era la misma Katy Katy Cordero? ah sí dice que sí es esa ok perfecto entonces si puedes por favor aprovechando que pregunto otra cosa atenderla su inquietud ¿no? sí ¿cómo se hace para enviar los artículos a evaluar por medio de la plataforma? bueno supongo que te refieres directamente al proceso editorial no sé si tienes alguna experiencia con OJS 2 o 3 este ¿es OJS 3? de su revista entonces ahorita la utiliza nada más como repositorio este Katy bueno esta revista reflexiones la estoy colocando en para que puedas no sé si me escuchan sí te escuchamos Katy hola muchas gracias este yo nosotros aquí en Costa Rica utilizamos bueno yo trabajo en la Universidad de Costa Rica las revistas de nosotros están en OJS 3 pero yo hago todo el proceso ¿verdad? mis personas autoras se inscriben reciben las notificaciones modificaciones de todos los artículos a través de la plataforma pero yo no hago el proceso de de búsqueda de revisores por medio de la misma entonces porque me da como miedo a la hora de mandarles algo que mande digamos la declaración que ellos hacen alguna información de las personas autoras ya que nosotros trabajamos con el doble ciego entonces si tienen la oportunidad de explicarme más o menos como de qué manera no se visibilizan los documentos complementarios y solo enviar los documentos que corresponden a evaluación claro bueno esa esa labor totalmente del editor voy a entrar en algún trabajo aquí en envío estas son las cuatro fases que tú tienes en OJS 3 envío revisión editorial y producción esto es si es un OJS 3.1 porque si es el 3.2 hay una hay una pestaña adicional que dice publicación cambia un poquito el acomodo pero la fase es el mismo y el proceso es el mismo realmente todo todo empieza o todo debes tener mucho cuidado desde que tú recibes los originales desde la fase de envío ¿no? ¿por qué? porque en la fase de envío tú estás recibiendo el documento original por parte del autor normalmente el autor manda el documento con su nombre apellidos correo teléfono whatsapp skype todo no es nada anónimo ¿no? muy pocos autores lo mandan de verdad anónimo en cada fase que tú tienes dentro del OJS tú tienes unos productos o unos archivos de inicio y debes generar un producto final o un producto de salida y ese producto de salida se convierte en un producto de entrada de la siguiente fase entonces en envío lo que tú tienes que hacer es descargar el documento original que seguramente viene no anónimo viene ahí con un montón de información lo voy a abrir muy rápido y voy a ponerle un pequeño distintivo para que veamos cómo pasa la siguiente fase ¿no? lo que voy a hacer ahorita es descargar este documento original en donde vienen los nombres de los autores vienen y los colaboradores entonces tú tienes que generar una versión este una versión anónima solo voy a poner este distintivo nada más para dejar una marca ¿sí? esta depuración o esta limpieza yo sugiero que lo hagan los mismos autores porque para ti te representaría un trabajo adicional si dentro de la práctica esto no pasa y más bien tú te encargas de limpiar y dejar anónimo los archivos pues lo puedes hacer ¿no? simplemente te va a implicar más tiempo más trabajo y más cosas ¿no? bien entonces lo que estoy poniendo aquí es únicamente un nombre este a este a este archivo ¿no? bien le puse ese nombre cierro cierro mi office para que no me cause ruido y ahora tú como editor o editora lo que vas a hacer es subir esta versión anónima sigo estando en envío aquí aquí en archivos de envío le das click donde dice subir archivo le das click indicas que es del tipo texto del artículo que es el texto original y buscas el archivo en tu computadora aquí está versión anónima trabajo o js3 le das abrir o cargar te sale una palomita en verde de que ya se cargó y le das continuar te pregunta si quieres cambiar el nombre del archivo es opcional y finalmente le das completar entonces en envío tienes el original un archivo complementario y el trabajo anónimo tienes las dos versiones con autores y sin nombres de autores entonces para mandárselo anónimo a los revisores lo que tú tienes que hacer es dar click donde dice enviar a revisión y el ojs te dice bueno qué archivos vas a mandar tú a los dictaminadores le quitas la palomita al original al que tiene los nombres de los autores y te quedas únicamente con la versión anónima y todos los complementarios le das enviar a revisión y en este momento el ojs en automático te pasó de la fase de envío a la fase de revisión con la versión anónima a partir a partir de aquí cuando tú añades un nuevo revisor seleccionas revisor le mandas el correo electrónico aquí van los archivos aquí va la versión anónima y aquí va el complementario en ningún momento le estás mandando la versión original ¿sí? haces la asignación se manda el correo electrónico y cuando el revisor recibe ese correo electrónico con la invitación que se le ha hecho por parte del editor para participar en el trabajo cuando él entra al ojs entrada al artículo y con toda seguridad al descargar este archivo y al abrirlo él va a recibir la versión anónima la versión original se quedó en el envío como un historial no se elimina simplemente ya no lo apasea a la siguiente fase es así como tú puedes mandar las versiones anónimas a los revisores con toda confianza nada más si necesitas asegurarte bueno aquí está el distintivo que le puse entonces el revisor si está recibiendo la versión anónima y no está recibiendo otro archivo es el complementario en ninguna parte figura el documento original entonces con toda confianza podrás hacer la invitación a los dictaminadores con los archivos anónimos bien de todas formas te sugiero que en la comunidad del PKP nosotros tuvimos un curso de certificación precisamente para el flujo editorial no me acuerdo donde quedó aquí está y en este flujo editorial hay tres videos donde muestro todo el proceso completo en el OJS3 les voy a compartir el enlace en el chat para que puedan ver los tres videos y puedan ver cómo funciona el OJS desde que un autor manda el artículo nosotros como autores asignamos revisores uno acepta el otro no acepta los correos electrónicos los rechazos formularios de revisión dictamen bla 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 hasta que el artículo se publica en nuestro OJS esos tres videos con duración de dos horas cada uno les va a mostrar cómo funciona el proceso editorial en OJS3 bien creo que ahora ya contestó la pregunta de Eli Alan Rico tiene una duda acerca del envío de notificaciones a través del OJS si se puede tener la oportunidad gracias claro Alan que duda tienes que no envían las notificaciones no el problema sabes cuál es que tenemos muchos problemas nosotros con el envío de notificaciones de rechazo y de estas cosas porque muchas veces el envío se hace a través del correo de lo del OJS y el problema es que a veces se mandan a spam o luego no los reciben no los quieren abrir los mismos dictaminadores o los mismos autores entonces eso nos ha generado muchos problemas en notificación hay veces que nosotros mandamos la notificación y tres meses después nos llega nos llega una pregunta de ese autor de oye no no me han dicho nada de mí y entonces nosotros tenemos que buscar en el archivo otra vez todo el todo el todo el este el historial acerca de las notificaciones hay que volverse a enviarlo a veces ni siquiera tenemos esa posibilidad entonces ahí si no sé qué hacer si el tema de las notificaciones es algo bien común en cualquier instalación de OJS este el tema de los correos funciona de dos formas diferentes el OJS solamente es un puente de comunicación este tratemos de no crucificarlo porque no manda bien los correos no es un problema del OJS es un problema del servidor el OJS lo que hace es utilizar los servicios del servidor para mandar los correos electrónicos si el servidor está en listas negras si el servidor no está bien configurado si el servidor tiene problemas de spam si el servidor no cuenta con un montón de cosas esas notificaciones del OJS y cualquier otro sistema no puede ser nada más del OJS te puede hablar de un Wordpress de un Joomla de un lo que sea esas notificaciones o nos envían llegan a spam llegan con advertencia de que es una suplantación de identidad llegan o simplemente no llegan Yahoo los bloquea Outlook los bloquea pero es por el servidor conseguir una buena configuración del servidor es muy complicada los técnicos a cargos del servidor tienen que ser de verdad unos masters en configuración del servidor para que las notificaciones lleguen ahora ese es el primer esquema y bajo el cual normalmente todas las revistas están configuradas utilizan el servicio de correos del servidor que normalmente está mal y por eso llegan mal o no llegan el segundo esquema que es el cual nosotros recomendamos es un esquema que se llama es hacer uso de un servidor de correos externo es decir no voy a utilizar mi servidor donde está hospedado el OJS voy a utilizar el servidor de correos externo por ejemplo el de Google o el de Microsoft que son plataformas servidores tecnologías e infraestructura dedicada para eso imagínense que un servidor de Gmail mande correos a spam pues está bien complicado ¿no? Google pues ya es probadísimo tiene años tiene una buena reputación en internet a eso se dedican a mandar correos es un servicio de correo muy especializado lo mismo que Outlook entonces ¿por qué no utilizar esa infraestructura esa configuración para configurarlo en mi OJS y así garantizar o aumentar la garantía de que todos mis mensajes lleguen a bandeja de entrada bien que no lleguen como spam y que todo el mundo lo reciba ¿no? para eso el OJS dice bueno tú puedes hacer uso de esa configuración tu técnico tu responsable del área técnica tiene que configurar ciertos parámetros en el archivo config.inc.php que es el archivo que se instala en todos los OJS a nivel instalación de OJS ahí está ese archivo y en este archivo hay una serie de parámetros que por aquí ponen un ejemplo con Gmail precisamente aquí está configura tu servicio utilizando una cuenta de Gmail pues nos pide habilitar que vas a utilizar el servicio de servidor externo y no el servicio interno y con estos parámetros que al final se traduce en una cuenta de Gmail y un correo electrónico ustedes pueden aumentar la garantía para que las notificaciones lleguen a la bandeja de entrada de todos no importa el rol que sea lleguen a la bandeja de entrada pero no sólo eso Microsoft por ejemplo tiene una restricción o una validación es esta si tu revista sale por ejemplo de unam.mx y tu correo es arroba gmail.com para Microsoft y muchos otros es un posible fraude oye tu correo me lo estás mandando del dominio de revistas unam pero por medio de una cuenta arroba gmail como que no coinciden me estás mandando dos identidades diferentes eso puede provocar que aún utilizando el servicio de ese MTP o ese servicio externo mande spam cuál es la sugerencia si tu dominio es botanicalsciences.com.mx entonces tu correo de salida debería ser algo así como revista arroba botanicalsciences.com.mx entonces ahora sí tanto el dominio principal de la revista como el dominio de la cuenta de correo coinciden es el mismo entonces Outlook gmail yahoo AOL y todo lo que se les ocurra hacen esa pequeña comparativa y dicen ah bueno es el mismo ok pasa llega bandeja de entrada no llega spam llega bien este etc entonces ese es el tema con los OJTIS y las notificaciones en cualquier servidor con cualquier persona que se hayan acercado y que hayan tenido este problema normalmente casi un 99.999% se debe a eso al que el servidor que se está utilizando para el envío de correo electrónico está mal configurado está en listas negras tiene una mala reputación en internet por lo tanto pues llega a este a spam para eso está la configuración de este servidor este externo nada más si además de esto procuren que la cuenta del dominio principal de la dirección de internet de su revista tengan una cuenta de correo con el mismo el mismo dominio y configúrenla aquí para que ahora sí todo salga salga bien ¿no? entonces esas serían nuestras recomendaciones lo que hemos visto normalmente así lo trabajamos con las instituciones obviamente no todas las instituciones pueden tener una cuenta personalizada hay otras que sí pero ese es el punto con el OJS ¿no? no sé si Alan te haya ayudado esta pequeña descripción pero eso lo tengo que ver ya con informática ¿no? sí tienes que verlo directamente con el A informática sí o sí ok oye y una pregunta de lo que nos comentaste de lo de los forum del PKP de los de los videos eso está desde ese ese es de de SDO flujo de trabajo de SDO J3 ¿está desde el principio? o sea ¿viene desde muy básico o ya es como que empieza más ya con un conocimiento más este dirigido o o viene desde muy desde muy básico la la explicación mientras tú tengas los conocimientos del proceso editorial aún en revistas impresas este ya puedes puedes verlo ¿no? te va a costar mucho si eres si no tienes conocimientos en 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 procesos editoriales no nada más en el OJS sino procesos editoriales ¿no? porque hablamos sobre los formatos de dictamen sobre metadatos palabras clave etcétera ¿no? si tienes esos conocimientos sin problema puedes aventártelos y este el instructor de esos videos créeme que es muy bueno o eso espero este creo que es claro entonces creo que sí puede ayudarte ok muchas gracias Pedro ok por nada a ti Ala muy bueno nos han quejado del instructor entonces por eso creo que es bueno no se han quejado directo del instructor no se ha enterado más bien casi siga está bien bueno pues muy bien entonces no sé si puedes mostrarnos aprovechando que tienes este navegador abierto el calendario de las próximas sesiones vamos a estar dando dos sesiones al mes de aquí a a diciembre entonces para que puedan estar al pendiente nos manden sus preguntas la siguiente para nosotros va a ser el día 20 de agosto al mediodía entonces bueno estaremos este pendientes los días viernes también hay sesiones que da nuestra compañera Astrid las dudas también son un poquito más básicas entonces vamos a estar revisando las preguntas que nos lleguen se va a hacer un filtro y solo en caso de que veamos que no pueden entrar en esta sesión las pasaremos con nuestra compañera entonces pues les agradecemos muchísimo el tiempo que dedicaron para conectarse algunos mucho antes de lo previsto nos llevamos prácticamente tres horas el día de hoy estén pendientes de que vamos a compartir el video seguramente en el transcurso de mañana también estaremos muy atentos a lo que nos escriban en el mismo foro de PKP o que incluso lo pueden hacer directamente y esperamos escucharlos nuevamente por aquí en las próximas semanas mil gracias por el tiempo muchas gracias que estén bien un saludo cuídense donde quiera que estén no salgan de casa esto sí pero con el cubrebocas y con sana distancia perfecto gracias gracias Ignacio gracias Katy muchas gracias Juan Carlos Nancy un saludo gracias Eli gracias Eli Adolfo estén muy bien gracias buena tarde gracias Alan gracias gracias Alan ya 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 voy ya gracias gracias Gracias. 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 Gracias.